Bien, en este vídeo vamos a empezar con la realización de la práctica 9 de Marionette. Nos vamos a centrar en el primer apartado, que consiste en cablear el circuito que vamos a utilizar y configurarlo para que la máquina M2 actúe como router y permita comunicar dos redes diferentes. Vamos a poner una máquina en cada una de las redes. M1 junto con M2 y HAT1 van a constituir la LAN1 y M2 junto con M3 y HAT2 constituyen la red 2. Configuraremos las tres máquinas, sus interfaces, y también haremos que M2 actúe como router. Y todo esto lo vamos a hacer utilizando la versión IPv4. En realidad, este es el inicio de la práctica porque el objetivo de esta práctica es comprobar que la configuración IPv6 es tan sencilla como la que hacemos para IPv4. Empezamos primero por configurar la versión 4 de IP. Aquí tenéis los datos, en el guión tenéis los datos de las direcciones que vamos a utilizar. Vamos a utilizar una red 192.168.100.0 para la LAN1 y vamos a utilizar la dirección o la red 10.0.0.0 para LAN2 para diferenciarlas perfectamente. LAN1 será una red del tipo C y LAN2 va a ser una red del tipo A. Bien, vamos a ir empezando con la realización de la práctica. Lo primero, abrimos el marionet. Vamos a crear un proyecto nuevo. Vamos a meterlo dentro de marionet. Aquí vamos a poner marionet 9. Y vamos a poner sección 1. Y aceptamos. Una vez hecho esto, vamos a colocar las diferentes máquinas. Acordaros que tenéis que poner la inicial de vuestro primer apellido, el segundo en minúsculas, y M1 para la primera máquina, M2 para la segunda y M3 para la tercera. Bien, ponemos la primera con la distribución de Biangwesi. Vamos a colocar la segunda. Aseguraros que en la segunda seleccionáis o aumentáis el número de tarjetas de red a dos, porque esta máquina que actúa como router necesita tener dos interfaces. Y ya por último, vamos a añadir la tercera. Que la llamamos así. Esta solamente necesita una interfaz. Y ya lo tenemos. Bien, ahora vamos a incluir dos hub. Hub 1 con 4 nos sobra. Con 4 conexiones y aquí con 4 puertos también en H2. Y ahora solamente nos falta por ir añadiendo las diferentes conexiones. Vamos a conectar la máquina M1 al puerto 1 del primer hub. La máquina M2, vamos a conectarla. La interfaz ZTH0 de la máquina 2, vamos a conectarla al puerto 2 de H1. Bien. Vamos a conectar la máquina 2 también, el Ethernet 1, a el puerto 2 de H2. Y por último, nos falta por añadir una conexión entre la máquina 3 y el hub 2. Y vamos a elegir el puerto 1. Y con esto tendríamos concluida el circuito. Fijaros que el orden de las máquinas ha sido el inverso al del guión. Podemos intentar con el icono del lado, colocarlo exactamente como viene en la práctica. Aquí lo tenéis. M1 a la izquierda, M2 en el centro y M3 a la derecha. Bien, ya tenemos el circuito tal cual. Ahora lo que vamos a hacer es iniciarlo todo. Vamos a iniciar tanto los hub como las máquinas. Vamos a ir colocando las máquinas en su lugar. M2 lo vamos a colocar, el terminal de M2 en el centro. M1 a la izquierda, como hacemos siempre. Y M3 a la derecha. Esperamos un tiempo a que las máquinas se inicien. Ya las vamos teniendo. Y empezamos con M1. Vamos a hacer una configuración. Aquí he fallado, creo, en el login. Digo, en la contraseña. Vamos a ponerlo bien. Vamos a empezar con M1. Y vamos a hacer una configuración fija. Para que al reiniciar no se pierda. Para eso ya sabéis que tenéis que editar el fichero NickWorks. Que está dentro de NickWorks Interfaces. Bien, tenemos que ir poniendo los diferentes parámetros. Vamos a copiarlo exactamente del bucle local. La única diferencia es poner la opción static. Y ahora necesitamos darle la dirección. Vamos a ver qué dirección vamos a colocar en ETH0 de M1. M1 para configurar el T0 con la dirección 192, 168, 101. Vale, pues 192, 168, 101. Le damos al parámetro address. Y como es una red del tipo C, pues la máscara de red será 255, 255, 255, 0. Bien, también hay que añadir con la opción POSAP el comando adecuado para añadir una ruta para alcanzar LAT2. Bien, esto lo vamos a hacer utilizando, como dice el guión, este comando. Y ahora hay que poner el comando que teclearíamos en la línea de comandos para realizar una ruta que nos permita alcanzar la red LAT2. LAT2 hemos dicho que tenía una red del tipo A con 10, 0, 0, 0. Bien, pues vamos a añadir. Tenemos que alcanzar esta red, que es una red del tipo A, por lo tanto tiene una máscara de red 255, 0, 0, 0. Y el gateway va a ser la dirección de ETH0 de M2. Vamos a comprobar en el guión ETH0 de M2. Fijaros que tiene 192, 168, 100, 254, que es la última de su rango. Pues vamos a ponerlo. Y con esto tendríamos incluida una ruta para alcanzar LAT2. Creo que me he equivocado en la sintaxis. Podemos darlo por bueno y vamos a salvar. Vamos a ver lo que hay que hacer en M3. Nos saltamos M2, que es la que va a actuar de router. La dejamos para el final. Y vamos a poner la configuración de M3. Igual que hemos hecho con M1, nos vamos a el directorio, etc. Y ahí vamos a editar el fichero interfaces. Nos vamos a configurar ETH0, que es la única interfaz que tenemos disponible. Y vamos a copiar los mismos parámetros que para el bucle local, pero cambiando la opción Loopback por Static. Ahora vamos a ver qué dirección tenemos que configurar en M3. La tenéis aquí, 1003. Vale, pues le ponemos esa dirección. Y ahora vamos a colocarle la máscara de red, que en esta dirección del LAN 2 es 255.000. Y también vamos a agregar un parámetro más, que es PostUp, y vamos a añadir una ruta para poder alcanzar LAT1. Vamos a hacer una pequeña diferencia, que va a funcionar exactamente igual. Vamos a poner un gateway por defecto, en el caso de M3, y entonces tendríamos que colocar root add default gv. No le indicamos la red de destino, porque es para cualquier red que esté fuera de nuestra red local, va a tener que ir por este interfaz. En concreto, por el interfaz de TH1 de M2. Fijaros que tiene una dirección 10.255.255.255.254, que es exactamente la última del rango de la clase A. Y aquí la tenemos. Si no me he equivocado en la sintaxis, esto debería funcionar. Vale, ya tenemos configurado M3. Ahora nos vamos a configurar M2. Para configurar M2, tenemos que realizar el mismo procedimiento. Creo que me he equivocado en la contraseña, por lo que tarda. Vamos a introducirla otra vez. Aquí lo tenemos. Y tenemos que editar exactamente el mismo fichero. El de etc. New World Interfaces. Nos vamos aquí. Y ahora hay que editar exactamente dos interfaces. Vamos a... Con el primero. El primero pertenecía a la red LAN 1. Y era la última dirección disponible de esa red. Por lo tanto, será 192.168.100.254. La máscara de red debe ser 255.255.255.0. Y ahora tenemos que configurar también el interfaz TH1. copiamos los mismos parámetros. Esto, como veis, supone un poco más de trabajo que la configuración provisional con ifConfig. Pero también es cierto que nos va a servir para siempre. En el caso de que tengamos que reiniciar la máquina, la configuración no se va a perder. Vale. Pues ya estamos concluyendo. Vamos a poner el último parámetro, que es la máscara de red de la clase A, a la que pertenece TH1. Y si no me he equivocado en la sintaxis, esto lo tendríamos ya. Bien. La comprobación que vamos a hacer. Vamos a irnos a... Bueno, vamos a seguir el guión. Aquí dice que después de los ajustes anteriores, apagar todo y volverlo a iniciar. Y comprobar que podemos acceder desde M1 a M3 mandando un pin. Bien. Para poder acceder nos ha faltado un pequeño detalle, que es... Y ya sabéis que tenemos que editar un parámetro del kernel para que M2 actúe como router. En realidad tenemos que editar un ficherito, si lo queremos hacer permanente, que es sysctl de control, control del sistema, y tenemos que irnos a buscar el parámetro net ipv4 ipforward y descomentarlo para que se active A1. Salvamos el fichero. Y ahora sí que estamos preparados para acceder a nuestro marionet. Lo tenemos aquí. Y apagarlo todo. Se van apagando las máquinas y los hub. Esperamos un tiempo. Hasta que estén apagados todos los dispositivos. Ahora es el momento de grabarlo para no perder la configuración que hemos hecho. Y ahora vamos a, de nuevo, iniciarlo todo. Perdón. Vamos a ir colocando los terminales. M1, M2 en el centro. M3 a la derecha. Y ahora se trata de comprobar si efectivamente la configuración la hemos realizado bien y podemos comunicar entre los diferentes redes. Bien, ya ha concluido de iniciar las máquinas. Nos vamos a colocar usuario y contraseña en cada una de ellas. Vamos allá. Bien, y nos vamos a M1. Podemos limpiar. Vamos a limpiar también con control L los terminales. Y hacemos un ping. Vamos a hacer un ping solo. Mandamos un ping a la dirección IP de la máquina 3. Como veis, hemos transmitido un paquete y se ha recibido. Esta es la captura de pantalla que tenemos que realizar. Vamos a pulsar imprimir pantalla. Realizamos la captura que nos interesa. Y como siempre, para que quede reflejado en el documento, en el guión de la práctica, damos a insertar imagen y colocamos la última captura que hayamos realizado. Y con esto estaría realizado la primera sección de esta práctica. Y aquí dejamos la realización de esta práctica. Os espero en el apartado 2. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!